Ya tenemos el tercer episodio de The Amazing Digital Circus, un episodio que hemos esperado por bastantes meses y al fin está aquí. Este se titula El Misterio de la Mansión Milden Hall. Y obviamente en Zonatiza te traemos el resumen de este episodio, porque sí, está larguito el capítulo. Así que sin más, comencemos con el video. El episodio comienza con toda la pandilla reunida, observando a Pumny aguantando la respiración. Este experimento tiene como objetivo descubrir qué le sucede a Pumny cuando deja de respirar, ya que cada uno de los personajes experimenta efectos diferentes al hacerlo. Por ejemplo, a Agatha se le para el pelo o Kingler que empieza a brillar cuando deja de respirar. Y así con cada uno. Justo cuando la curiosidad aumenta, Kane interrumpe el momento, anunciando su nueva aventura. Deben ir a la mansión Milden Hall. La misión consiste en resolver los misterios de este lugar enigmático. Sin embargo, Sobble decide no participar en la misión y desaparece, prefiriendo evitar la aventura. Así los demás embarcan en esta nueva experiencia sin ella. Al llegar a la mansión, Pumny expresa su aversión al horror y lo desconocido. Pero es interrumpida por un aterrador fantasma llamado Ghostly, quien la asusta tanto que sus ojos parecen salirse de su órbita. Ghostly les informa que deben elegir entre dos puertas para continuar su camino. Una que es la puerta terrorífica y otra que es apta para todo público. En un arranque de audacia, Jatz sugiere lanzar la máscara feliz de Gangl hacia la puerta terrorífica, desencadenando un túnel espeluznante que se abre entre ellos. Pumny junto con Kinger deciden lanzarse a través del túnel en un intento de recuperar la máscara de Gangl, mientras que los otros se quedan en el lobby de la mansión. Mientras tanto, en el circo digital, Kane se encuentra con Savold en un ambiente parecido a una terapia, preguntándole por qué siempre faltan sus aventuras. Savold le explica que ha tratado de comunicar sus problemas antes, pero siente que Kane no le escucha ni toma en cuenta sus preocupaciones. La conversación refleja la frustración de Savold con su existencia y su cuerpo, que es incómodo debido a sus partes intercambiables, que no son para nada cómodas para ella. Regresando a la mansión, Pumny y Kinger caen en una sala oscura y aterradora, donde están rodeados por las caras muertas de Pumny y sus amigos, un espectáculo que los deja paralizados de terror. En el centro de la habitación encuentran una grabadora que reproduce un mensaje del varón Theodore Mildenhall. En su grabación, Theodore revela que la criatura en el centro de la habitación ha sido su enemiga durante años, y que es un ser malvado que busca destruir todo a su paso. Asustados, Pumny y Kinger deciden regresar al lobby, pero encuentran que el ascensor está cerrado. Mientras buscan la llave del ascensor, reproducen otra grabación de Theodore, quien explica que pensó que había terminado con la criatura, pero que su cuerpo desapareció y logró escapar. También menciona que es crucial que no dejen de observar la cabeza muerta de la criatura, el cual se encuentra en esa misma sala. Pumny logra encontrar la llave del ascensor, pero justo cuando lo hace, las luces se apagan. En la oscuridad, ambos personajes intentan ubicar el ascensor, solo para ser sorprendidos por la criatura aterradora en un jump scare, que los obliga a correr hacia el ascensor, guiados por la escasa luz que emite la bestia. Cuando finalmente logran entrar al ascensor, se dan cuenta, con horror, que en lugar de ascender, terminan bajando a un sótano aún más oscuro. Mientras tanto, la conversación entre Subble y Kane se vuelve más intensa. Después de varias insistencias, Subble finalmente admite que odia su cuerpo y la incomodidad que le generan sus partes intercambiables. Kane intenta consolarla ofreciéndole una caja con partes para su cuerpo, pero ninguna de ellas resulta cómoda. Además, Subble revela que a nadie del grupo le importan las tontas aventuras de Kane. Mientras que Kane se preocupa por ser malo en lo único que considera que es bueno, hacer aventuras. Este intercambio emocional provoca una breve desconexión entre ellos, pero Kane vuelve a calmarse. De vuelta en el sótano, Pumny y Kinger encuentran otra grabación de Theodore, donde confiesa que disparó a su esposa, creyendo que ella era la criatura. Desde entonces, se ha quedado en su sótano tratando de proteger su alma y acabar con la bestia. Al aflorar más, descubren el cadáver de Theodore con un arma que contiene dos balas, lo que podría servirles para defenderse. En ese momento, se percatan de que la criatura se acerca a ellos, pero dividido en dos, la cabeza y el cuerpo por separado. Kinger, en un acto de valentía, dispara a la criatura y a la cabeza, logrando finalmente terminar con la amenaza y gastando las dos balas. Sin embargo, la grabadora se enciende de nuevo y Theodore revela que la criatura en realidad era un ángel de Dios, advirtiendo que quien le haga daño será llevado a los abismos del infierno, donde él mismo se encuentra. Finalmente, Theodore confiesa que necesita un cuerpo para escapar del infierno y que planea usar los cuerpos de Pumny y de Kinger para lograrlo, empujándolos hacia el piso del sótano, que también podríamos decir que es el infierno del que hablaba Theodore. Regresando al lobby, la situación también ha avanzado. Agatha, Gangol y Yatz conocen a la esposa muerta de Theodore, quien les dice que su marido es un dramático que convierte sus historias en tragedias. Cosa que ahora entendemos más por qué está haciéndole la vida imposible a Pumny y a Kinger. Después de que Agatha, Gangol y Yatz se despiden de la esposa de Theodore, regresan al lobby, donde encuentran una felicitación por parte de Kane, ya que completaron la misión. Aunque para regresar al circo digital, tienen que esperar a que sus compañeros regresen. Mientras tanto, Pumny está desesperada por volver y Kinger intenta calmarla, sugiriendo que Kane seguramente ha puesto una salida por ahí. Kinger descubre una escalera a lo lejos y Pumny, desesperada, corre hacia ella. Pero era una trampa creada por Theodore, quien aprovecha la oportunidad y posee el cuerpo de Pumny. Kinger la salva tratando de calmarla, mientras ella se encuentra en un estado de pánico. En un momento de vulnerabilidad, Kinger admite que fue su culpa que terminaran en esa situación, pues fue él quien quiso recuperar la máscara de Gangol. Con el deseo de ser honesto, Kinger comparte su trágica historia. Nos cuenta que su esposa también estaba en el circo digital, pero que ella se abstrajo y la oscuridad la consumió. Nosotros ya sabemos qué pasa cuando alguien se abstrae, lo vimos en el episodio número 1. Antes de dejarla ir, Kinger la acarició por última vez y la mandó al sótano con los demás que habían sido abstraídos. Él nunca la ha olvidado y reflexiona sobre el dolor de no expresar amor hacia aquellos que realmente importan. Kinger recuerda que en la última grabación de Theodore, este menciona que el último aliento que tome en ese lugar será el final. Con esta revelación se le ocurre una idea, que tal vez si Pumny y Kinger dejan de respirar, ellos podrían escapar de ese lugar. A pesar de la incertidumbre, Pumny se siente insegura, pero Kinger le brinda confianza y deciden intentarlo juntos. Finalmente logran escapar y se reencuentran con los demás en el lobby. Pumny, recordando las palabras de Kinger, decide agradecer a Agatha por siempre preocuparse por su bienestar. En un momento de reflexión, Gangle pregunta por la máscara que fue la razón original para entrar a la puerta. Pero tanto Kinger como Pumny se dan cuenta de que han olvidado completamente el objetivo inicial de entrar a la puerta terrorífica. El episodio concluye con Kane abriendo el portal a la pandilla, quien ahora han regresado al circo digital. A medida que los personajes vuelven a la normalidad, queda claro que la relación entre Pumny y Kinger, reforzando la idea de que, a pesar de las locuras y oscuros desafíos que enfrentan, la conexión humana y el amor pueden ser fuerzas poderosas en su lucha por la supervivencia. Y ahora ya sabemos que Pumny tiene una mejor relación con Kinger, y también como que se está acostumbrando más al circo digital, como lo dijo Sable. Esperemos que en los próximos capítulos veamos cómo se relaciona Pumny con los demás personajes como Jatz o Gangle. Y bueno, eso ha sido todo en el resumen del episodio 3 del misterio de la mansión Milden Hall. Espero que les haya gustado y no olviden dejar sus opiniones de este episodio en los comentarios. Yo soy Pumny y nos vemos en un próximo video. Bye bye. ¡Suscríbete al canal!